Siete nuevas demandas en contra del rapero P. Diddy, una de ellas involucra a una niña de 13 años y acá te contamos todos los detalles. Pues resulta que el abogado de las víctimas, el señor Tony Busby, presentó siete nuevas demandas que involucran incluso a una niña de 13 años en contra del rapero P. Diddy y obviamente todo esto ha llamado muchísimo la atención porque justamente esa demanda de esa niña mencionan dos celebridades. Te voy a hacer corta la historia de cómo llega la niña de 13 años a las manos del rapero P. Diddy pues resulta que esta chica su sueño es entrar al mundo de la música, al mundo del showbiz y ella justamente llega a la premiación de los MTV Video Musical Award que ese año se estuvo presentando. Resulta que ella en búsqueda de celebridades, de conocer gente, da con el chofer de P. Diddy y este le dice que para que ella conociera más celebridades y pudiera tener contacto con el mundo de la industria musical tenía que asistir a una de las fiestas. Pues la niña de 13 años se la llevaron a la fiesta, obviamente la presentan, le dan las típicas bebidas, una vez dro, ya sabemos la palabra, la llevan a una habitación y es cuando ingresa el señor P. Diddy junto con dos celebridades. En el reporte policial no se mencionan el nombre de las celebridades, simplemente el nombre de P. Diddy y aparecen como celebridad A y celebridad B. Vale acotar que era una pareja de celebridad, hombre y mujer. Una vez que estas tres personas adultas abusan de esta niña, evidentemente ella logra zafarse y salir de la fiesta. Vale acotar que ella no denuncia porque cuando la llevaron a la fiesta tuvo que la hicieron firmar un contrato de confidencialidad, cosa que no podía decir absolutamente nada. Por su parte, el abogado Tony Busby deja muy claro que también el resto de las demandas, o sea las otras seis demandas, aparte de la niña de 13 años, igual también son por abuso, tráfico, secuestro y un montón de cosas más.